Bueno mi gente, aquí vengo a tirar, un poco de reggae, yeah Vámonos, aquí voy tirando yo, un poco de reggae, pa' gatita alegre En Bonares, vuelva buena gente, el niño pena está, no se va, te lo puedo asegurar Aquí se va a quedar siempre, no jamás, me gusta mi casa, mi kelly, mi campito y mi tranquilidad Mi universo, el que tengo aquí atrás, hey Dicen, aquí soy invencible, conmigo nadie podrá, un gran vikingo líder de huerva soy, ja, yeah